Las relaciones entre Israel e Irán han cambiado, de tener alianzas políticas entre los estados durante la era de dinastía Palaví a la hostilidad después de la llegada al poder de Ruloa Yomeini, mientras que Irán fue el primer país con población mayoritariamente musulmana en reconocer a Israel. Los dos estados actualmente no tienen relaciones políticas, debido a que Irán le quitó su reconocimiento como estado independiente a Israel. Para 1979 las autoridades iraníes evitaban utilizar la palabra Israel para referirse al país y en su lugar utilizaban el término regimensionista o el país que está ocupando Palestina. Debido a la reciente retórica entre Irán e Israel, el desarrollo de tecnología nuclear en la fundación de grupos como Hamas y Hezbollah ha incrementado dramáticamente las tensiones entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, especialmente después de la elección de Mahmoud Ahmadinejab en el año 2005. Comentarios hechos por Ahmadinejab fueron percibidos por Israel como una amenaza de destrucción. Sin embargo, la enemistad entre Israel e Irán parece estos días en su punto más crítico, pues las fuerzas armadas de ambos países incluso han intercambiado fuego de artillería en Siria. Expertos aseguran que ambos países están rumbo a un enfrentamiento abierto que podría convertirse en una guerra abierta que se extendería por Siria y Líbano, puesto que el pasado jueves 10 de mayo Israel confirmó que había atacado la infraestructura militar de Irán en territorio sirio. A continuación te daremos tres puntos claves por los cuales existe tensión entre estos dos países. Uno, los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una región emblemática en el Medio Oriente, la cual aunque pequeña es estratégicamente importante. Cuatro países la rodean, Israel, Líbano, Jordania y Siria. Los Altos del Golán le dan a Israel un excelente punto de observación para monitorear los movimientos en Siria. Además, son una fuente de agua clave para los israelíes y cuentan con una tierra fértil perfecta para cultivar viñedos y criar ganado. Israel ocupó gran parte de esa meseta en la Guerra de los Seis Días de 1967 y en 1981 se lo anexó en una medida que no fue reconocida por la comunidad internacional. Eso ha sido uno de los principales obstáculos para la paz entre Israel y Siria, cuyo aliado histórico ha sido Irán. Damasco ha dicho que la devolución total de ese territorio es una parte esencial de cualquier acuerdo de paz. Dos, la guerra siria enfrenta a Irán e Israel. Siria es el principal punto de tránsito de armamentos de Teherán que envía el movimiento chita Hezbollah en Líbano, el cual también ha mandado a miles de combatientes para apoyar a las fuerzas sirias. Hezbollah, por su parte, es visto por Israel como un grupo terrorista. De hecho, dos de los principales enemigos de Israel en la región siria son Irán y Hezbollah, al que el ejército israelí se ha atacado puntualmente en territorio sirio. El ejército de Israel había estado anticipando un ataque por parte de las fuerzas iraníes y es que en los últimos meses el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha sido acusado de lanzar ataques contra posiciones claves en Siria. Desde que comenzó la guerra siria en 2011, Israel se ha visto alarmado por el despliegue de tropas iraníes en apoyo al presidente Bashar al-Assad, que dice luchar contra grupos terroristas. Asimismo, se cree que Teherán ha gastado miles de millones de dólares al año para fortalecer a las fuerzas del gobierno sirio, ofreciendo asesores militares, armas, crédito y petróleo. Tres, la decisión de Estados Unidos de terminar el acuerdo nuclear con Irán. El ataque israelí sucedió dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera terminar con la participación de su país en el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales. Dicho plan tenía como objetivo garantizar que el programa de energía nuclear de Irán fuera totalmente pacífico y comenzó a ser aplicado en enero del 2016. Netanyahu fue clave en terminar de convencer a Trump a retirar a su país. Israel siempre ha visto el programa nuclear iraní como una amenaza y tres, el anuncio de la Casa Blanca, puso sus tropas en alerta máxima. Expertos aseguran que Trump podía haber colocado mucho más cerca la perspectiva de una nueva y catastrófica guerra en Medio Oriente. De hecho, analistas militares advirtieron que la decisión de la Casa Blanca podría iniciar una etapa de violencia regional.